Señor, ¿quién entrará en tu presencia? Señor, ¿quién entrará en tu presencia? Para adorar el limpio de manos, de corazón puro. Que no es vanidoso y sabe amar. El limpio de manos, de corazón puro. Que no es vanidoso y sabe amar. Señor, yo quiero entrar a tu presencia. Señor, yo quiero entrar a tu presencia. Ven, limpia mis manos y mi corazón. Ven, limpia mis manos. Ven, limpia mis manos y mi corazón. Y dame tu vida. Y dame tu amor. Y llevo la esperanza, que al fin de mi carrera. Ve tu rostro santo. Ven, limpia mis manos. Ven, limpia mis manos.